Pues así como es el mensaje, ya puedo, yo te pregunto. Ok, doctora, bueno, pues el mensaje y la indicación que también se ha dado ahora, así como mensajero prácticamente, por las funciones que es Greenway, es que a partir de hoy es para darle su canal, directora del hospital. Sí. Esa es la gran indicación. ¿Puedo saber quién es el mensaje? La dirección de los humanos, el licenciado de la muerte de niños. No sé si eso es el que va a buscar. En esa situación, si no le puedo comentar nada, porque no de pronto nada más me da. Que también entienda que si no me da algo por escrito, no hay indicaciones. En ese caso sí, yo le recordaría que se contactar con él, para que le pregunte. De verdad yo quisiera tener la información, pero en este caso a mí nada más me da. No, 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 no. De hecho, la idea básicamente era que se va a adaptar aquí la anuncia y aquí este se firmará. ¿Esa era la idea o...? Esa es la idea inicial. Ok, porque si ese es el plan, este no es... Ah, ok, sí, sí, sí. No lo voy a hacer porque... Antes, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Antes de que el contenuto de verdad tenga que esto más personal, yo no la conocía, no, 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 tenía necesidad de conocerla, yo no conocía nada sobre su trabajo ni más. Claro, sí. Por esa parte digo, entiéndame, yo ya entiendo. Porque yo, como trabajador de la Secretaría, yo soy eventual. A mí, con una razón, a mí me piden que no me consiga este equipo. Este, no importa, miren, es que esa es la idea, mi respuesta es no, no es cierto. Este, en un principio nunca me he negado a firmar mi renuncia. Sí. Lo único que he oído es que... Es que si me dé una justificación valida, me llamo la Juana. Yo ahorita lo que necesito es de verdad asimilar, o sea que... Usted me dice que es porque me odia a alguien, o sea... ¿Y tú crees que le quiere? Pues no, no me quiere. Lo mismo que... Pero hasta dónde llega el ego de una persona? Y perjudicarte en todos tus sentidos, doctor. Porque platicamos, o sea, hace rato, ya va a dejar las cosas. Porque tú ya hiciste un círculo de lleno. Es que, déjeme asimilarlo, y ya, es lo único que pido. Si no lo vas asimilando, porque dice que es un círculo de lleno de lleno. Yo te estoy diciendo que es un círculo de lleno de lleno de lleno de lleno. En el escenario de salud, ¿sabes si me odia esta señora? Tú no lo has dicho. No, pero lo que te he dicho, tú has dicho, me linda, me linda. ¿A quién le haces eso? Alguien que le caes mal. No. No. No.